¡Aplausos! Que cada uno de nosotros procuráramos un despertar hacia esa vida de oración, hacia esa consagración, hacia esa búsqueda de Dios, que no tuviéramos obstáculos para entrar en su presencia. Ese velo se rompió hace muchos años. Y creo hermanos que a veces el enemigo quiere colocar velos para impedirnos entrar a su presencia. A veces uno nota que tiene dificultad, que no puede entrar, que hay situaciones, que vienen pensamientos, que hay asuntos que llegan a la mente y lo dejan en el atrio, pero no lo dejan en nada. Me imagino que cuando David dijo, como el cierre obrama con las corrientes de las alas, así clamo por ti, el alma mía, yo me imagino que estaba desesperado por su presencia. Y qué bueno hermano que ese desespero sea la nota permanente de nuestra vida. Quiero invitarles a cantar como el cierre busca con las alas. Y vamos a meternos en ese ambiente, y vamos a compararnos con ese cierre que busca desesperado a las alas. Hoy necesitamos a Dios, sí o sí. Hoy necesitamos a Dios más que nunca. Vamos a sentirle esta manera.